Música Acá al frente de la vereda, frente a Cimet, que muy cordialmente junto al Rotary Oeste abrieron un cantero en la vereda y bueno, nos invitaron a ser parte de esto nosotros pusimos todo lo que es la mano de obra, el árbol puesto desde el vivero municipal todo esto en conjunto con personal de paseo y jardines y dentro de lo que enmarca el plan de arbolado que estamos llevando al frente en toda la ciudad de Resistencia en particular este queremos destacarlo porque como te comentaba tuvieron que abrir el cantero se le solicitó que ahora más el cantero y muchos vecinos no tienen esta buena predisposición en la ciudad lo cual tenemos que corregir de a poco, ir apelando a ellos porque el árbol necesita un cantero de aproximadamente 1 metro 20 por 1 metro 20 para su desarrollo y bueno, en muchos lugares no los encontramos en este caso tuvimos el acompañamiento del vecino, de la empresa como para abrir el cantero, realizar los bordes y bueno, y ahora mantener el árbol que es lo más importante la verdad que por una iniciativa de la municipalidad nos sumamos a este proyecto de plantar un árbol en medio de esta pandemia, un poco el árbol significa la continuidad de la vida y bueno, consideramos un acto muy importante, sobre todo que nosotros somos una obra social y nuestros prestadores que están luchando por esta pandemia, el COVID, los médicos bueno, un gesto también de sumarnos y hacer un homenaje a todos ellos la idea es nuestra, bueno, como estamos acá y lo podemos cuidar y justamente por lo que te decía, cuidar la vida creemos que si somos buenos ciudadanos y nos cuidamos entre todos es la única manera de salir adelante que es mejor que estamos en marchar es la única manera de ir para los que nos vamos a recuperar Ь